Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no nos conozcáis, yo soy Raquel, este de aquí es Lilo, di hola Lilo, hola, y esto es Rank BCN. En el vídeo ya os traigo un super mega haul que prometo ya de verdad no volver a comprar más, porque si todo sale bien me voy a Nueva York, así que cuando estéis viendo este vídeo estaré en Nueva York, y ahí sí que me voy a volver un poco crazy, crazy. He tenido un mogollón de movidas con el tema del visado, como ya me habréis visto por Stories, que por cierto aprovecho para dejaros por aquí mi Instagram, para que me sigáis por ahí, y así también podáis ver los vídeos y las Stories que voy colgando cada día. Y eso, que tengo un mogollón de ropa aquí, que tenía que hacer ya un haul, porque me han enviado y me he comprado también un montón de ropa, así que si queréis ver todo lo que tengo que enseñaros, quedaros a ver el vídeo. Tenemos un mogollón, ¿eh? ¿Verdad Lilo? Sí. Bueno, antes de nada voy a empezar por la diadema, porque sé que muchas me lo vais a preguntar. La diadema esta, que es muy estilo dolce, es de El Corte Inglés, que la vi y me enamoré, mirad cómo es. Me la puse el otro día para ir a la fiesta de NYX y llamó un montón la atención. Y siguiendo con la temática dolce también en El Corte Inglés, me cogí este collar de aquí, os lo enseño, así de cruz. No soy mucho de cruces, pero este me... no sé, me llamó y lo tuve que coger. Este me costó 9 euros, y así con un look todo negro y tal, creo que puede quedar muy, muy, muy chulo. Y ya os he dicho que no soy mucho de cruces, pero mira, me dio el punto y ya me hice con el kit completo. Además del collar, me cogí estos dos pendientes, súper chulos, así, también un estilo súper dolce y gabbana. Y estos creo que fueron 4 euros o una cosa así. A ver, no es para ponerse todo el look completo, pero si lo puedes alternar así una vez una cosa, otra vez otra. Pues esto sería Corte Inglés. También os quiero enseñar este reloj de aquí, que ahora no pega con el look, pero para que lo veáis. Es de George Watches, o como se diga, watches, de relojes, vamos. Están hechos en madera y la verdad que son súper chulos. Me han dado un código de descuento. Y además también podéis entrar en el sorteo para ganar un reloj de estos. Toda la información la tenéis aquí en la cajita de información. A mí me pareció súper original porque son de madera. Esta es de Elevony, el color más negro que había. Y a mí me gusta el tamaño este grande, de chico, pero es que a mí no llevo reloj normalmente, pero si llevo, lo llevo que lo llevo. Pues eso, que miréis esos relojes que están muy, muy chulos, de verdad. Y hay de muchos estilos y muchas formas y muchas combinaciones. Venga, seguimos con el haul. Bueno, pues vamos a seguir con Zaful. Zaful es una nueva tienda online que no la conocía y la verdad que tienen cosas súper chulas. Como por ejemplo este jersey de aquí, que es un jersey vestido que queda súper chulo, de lanita así gordo, con este estampado que me flipó el amarillo para llevarlo con unas negras tupidas, de estas negras y unas botas en invierno. Es ideal, ideal, ideal. Luego este otro jersey que también me alucinó. Mirad todo el detalle que tiene aquí de los peces así bordaditos. Y es súper, súper chulo. También en las mangas, mirad. Este también me lo he puesto ya y la gente ha flipado con él y me han preguntado que de dónde era. Todos los links y todas las cosas sabéis que la tenéis siempre en la cajita de información. Así como lo que llevo puesto, que luego también me preguntáis, pero bueno. Lo que menos quizá me ha gustado es este pantalón que cogí porque no veía yo bien la tela, es un poco finito y tal. Pero bueno, seguimos con el rollo de las rayas a los lados, a los laterales, que favorece un montón y estiliza mucho más la figura. Lo único que es un poco así, se abre por abajo, que lo puedes llevar tanto si quieres cerrado como abierto. Y luego otro jersey súper, súper chulo que este me ha flipado un montón. Ahora para Halloween, mirad qué original es. Es un jersey vestido, vamos. Es así en negrito, con el tema de los huesos, así en color rojo, que me ha gustado un montón. Además lleva como así roto, todo esto por aquí y me gusta mucho este estilo así diferente. Otro de los vestidos es este de aquí, de cuadritos, que lleva como una faldita, así. Este es un poco corto, la verdad, o sea que no sé cómo lo voy a combinar porque cuando me lo he probado me iba un polina ras de culillo y no sé, no sé. A ver si le puedo hacer algún apaño o algo porque si no es demasiado corto. Pero queda muy bonito puesto. Los precios, lo miráis por favor en los enlaces porque si ya no me acuerdo yo de lo que vale cada cosa. Pero vamos, que es súper, súper baratillo. Es un rollo shen, un rollo rongue, una cosa de estas. Otro de los vestidos también de Zaful es este de aquí negro y lleva todas las mangas así bordaditas con estas flores súper chulas. Mirad qué bonito. Y la verdad que está muy bien. Es como de rollo así sudadera, anchito. Es cómodo, es cómodo. Este se viene conmigo a Estados Unidos. De Zaful también son estos pendientes que me he cogido así como de pescaíllo. Estos otros pendientes también que tenía unos y se me rompieron y como eran de chichinabo, que diría mi abuela, como eran de bisutería, pues no se podían arreglar. Eran un poquito más grandes, pero bueno, son unos aretes con todo de brillantitos por aquí que yo me los ponía un montón y se me rompieron y me dio un disgusto que no los podía arreglar ni nada. Así que estos también me cogí. Luego también me cogí este broche que es un tucán. No sé si lo podéis ver aquí. Que yo creo que este también para turbantes o para alguna chaqueta negra o tal para darle un poco de rollo, pues también me gustó mucho. Bueno, pues estuve en Madrid también y en Madrid no compré nada. Compré cositas para las niñas y unas brochitas de maquillaje en burlesque que ya os las enseñé por stories para las que me visteis. Y en primar lo que compré pues fueron calcetines para mí a dos euros. Estos en gris, los mismos en negro, medias con estrellitas, estas tres euros cincuenta, medias de rejilla, pero una rejilla así diferente. También tres euros esta. Otros calcetines que estos los he usado pero bueno, os los enseño. Estos dos euros me parece que llevan aquí en la cita y me parecen un super cookies para ir con deportivas así, muy chulos. Y luego mogollón de leotardos y mogollón de medias para las peques que eso, pues están ahí en su habitación ya. Ahora os enseño una de las joyas de, bueno, que más me ha gustado. Yo quería las Martins auténticas pero valían trescientos, no, trescientos no, doscientos y pico euros y digo, pues para ponérmela dos veces pues va a ser que no me voy a gastar ese dinero. Y entonces pasando por Salamanca encontré unos clones de estos. ¿Cómo se llama? Paco Rascón en Paco Rascón de Salamanca. Estas me han costado treinta y cuatro euros, treinta y cuatro y pico, o sea, treinta y cinco. Además que llevan plataforma, así que súper chulas. Y me las he puesto que yo decía, ya verás que esto va a ser más duro que yo que sé. Pero me las he puesto y son muy muy cómodas. Así que ya tengo mis Martins. Estas os gustan o las odiáis a muerte. Ya lo sé, a mí me molan. Dependiendo como las combines quedan muy chulas, de verdad. En Shane tengo dos cositas de Shane. Este abrigo de pelo a lo... ¿Cómo se llama? Cruella de Bill. Que me encanta. La verdad pensaba que iba a ser un poco más chungo el pelo y tal porque esto hay que tener un poco de cuidado porque los ves en fotos y luego te llega a casa a lo que te llega. Y este la verdad que está bastante bien. No se nota ahí malo malísimo. Y la verdad que me ha gustado mucho. Así que este para este invierno me va a venir genial, genial, genial. No sé qué voy a hacer con el armario de los abrigos porque ya está a full, full, full. Y otra cosita de Shane también es esta chaquetilla que no la vi mucho de mi estilo pero creo que dándole un rollo así cañero debajo y poniéndola encima puede quedar muy chula. Tiene un tacto súper bueno. Es así rosita y luego lleva el tema de las perlitas. A ver si lo podéis ver. Todo este tema de las perlitas con los bolsillos así a los lados. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho también. Y en cuanto a complementos en esfera me compré los pendientes estos que llevo hoy que son así arito como retorcidos que ya os digo ir a esfera que tienen complementos súper, súper chulos súper baratos. Este son me parece que me han costado tres euros y medio. Luego me cogí estos otros pendientes que es un poco más del estilo mira, tres euros y medios así en plateado que también me han molado mucho. Una de mis fricadas a ver que me voy a quitar esta ahora mirad que chulo por favor con la rejilla que es que no me puede gustar más bueno pues este tocado que nunca está de más tener tocados en casa es que por cuatro euros como no me lo voy a llevar incluso para Halloween ahora para hacer el disfraz y luego este otro también por tres euros y medio mirad por favor que chulada que me ha flipado este turbante pero que es diadema en verdad ahora me voy a despeinar toda todo lleno así de payettes que para salir por la noche o tal es que me encantan las cosas en la cabeza ya sabéis que me flipan mucho pues este tres euros y medio es que a ver y unas botas súper chulas en Ami Club que son estas de aquí que veis mirad que bonitas en terciopelo rosa con todo lleno de perlitas extra largas XXL y la verdad que son divinas divinas y bastante cómodas que yo pensaba que iban a ser también más incómodas y son bastante cómodas y aparte de las botas rosas pues también cogí estas en gris así también larguitas tenía las negras y quería unas así grises para ir con jerseys anchitos y tal con este tacón medio que es bastante cómodo y me han gustado mucho 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 de Ami Club habéis visto que mega super haul que estoy haciendo ¿no? pues aún hay más aún hay más aún hay más después en Mango no sé me vino una oferta que había un 25% una cosa así en vestidos creo que era y me cogí tres vestidos de fondo de armario básicos el primero es este negro un negro sencillito es de rayitas así pero sienta super bien es pegadito al cuerpo y me ha gustado mucho este me parece que me costó 11 euros una cosa así y luego quería unos vestidos como un poco más formales para si tengo eventos pues un poco más formales como ya he dicho y me cogí el mismo vestido en dos colores y además sienta genial o sea estoy super contenta de haberlo escogido este de aquí en azul que sienta de maravilla además tiene un poquito de de hombreras y tal y es fantástico este creo que costaban 39 euros y por 20 y pico con el descuento lo saqué y el mismo el mismo en negro como veis aquí el escote en pico me gustó porque lo consideré un básico al tener el escote en pico que favorece el tema de hombreras que también a mi me da un poco más de empaque así después no sé si os había enseñado ya mis vans es que no recuerdo si las he enseñado o no porque no sé si las saqué en el último haul pero bueno yo os las enseño son las vans normales el modelo old school están un poco guarrillas porque ya están un poco trilladas y estas son especiales porque tienen el tema de la plataforma y ahora pasamos a runway ya sabéis que runway me encanta y hay cosas súper súper chulas como por ejemplo es un vestido negro que tiene al final los volantitos estos blancos de aquí como estáis viendo así rollo para ir tirado esta chaqueta que la he pifiado un poco porque me he pedido una M y me va un poco grande la verdad pero bueno para llevarla más anchita no pasa nada que es como la que hay en Zara así toda llena de tachuelitas creo que es un clon de una de Zara que hay igual en verde y en negro y luego esta cazadora que me ha alucinado con el tema de tachas tema de perlitas los bordados en las mangas y a los lados y es como rollo tres cuartos es un poquito más más larguita no queda corta y esta como es grande pues también lo mismo para llevar jerseys debajo y tal pues me puede venir súper bien bueno y ahora pasamos a Zara el mega haul de Zara ya para terminar para terminar ya pues en Zara me he cogido estas dos zapas bueno estas dos no estas zapatillas estas deportivas que llevan aquí la plataforma y son así doraditas tenía ganas de unas deportivas así blancas ya hablo como los de aquí de Salamanca deportivas en vez de bambas bueno que tenía ganas de unas zapatillas como estas así en color blanco y con plataforma no sé lo cómodas que serán ya las probaré y os diré por stories y por todo el rollo Zara también me he cogido este cinturón es un cinturón de perlitas pero que me ha dado una idea supongo que si conoceréis a Carrie Bradshaw de Sex on the City que se puso el tema del cinturón Patricia Phil se lo puso como collar y a mí este me mola también con hacerlo rollo collar así estoy un poco grillada lo sé a ver no con este look pero lo puedo utilizar tanto de cinturón como el tema de collar que me flipa me flipa esta gabardina que es así como de antelina no sé si os la habré enseñado a lo mejor la he enseñado también es que ya llevo un despiste que no me entero ni yo pero bueno esta gabardina sientelina en color bebé es que hace tiempo yo creo que fue en la temporada de verano pero no la había sacado porque era de invierno o algo así bueno que la veáis que es muy chula también que más es que tengo un despliegue aquí que flipo ya voy rápido para no que nos haga aplastar el vídeo luego este jersey de Zara que me ha flipado lo más de lo más en rojo este son 39 euros con ochos todo de lanita para llevarlo igual con leggings o con unas medias gordas este es uno de mis más de lo que más me ha gustado que me he comprado esta gorra que es así de polipiel tengo varias pero ninguna era de polipiel y digo pues venga una de polipiel también para dependiendo que look venga que quedan dos cosas que quedan dos cosas ya estos pantalones de Zara también de nueva temporada que se sientan súper bien a mi me encantan son los de cintura alta y súper elásticos con la raya al lado ahora me ha dado por la raya al lado pues todo raya al lado y estos también me los llevo a Nueva York porque son súper cómodos llevan ahí los rotitos en la pierna y la última cosa que estoy indecisa que necesito vuestra ayuda a ver si me la quedo o no me la quedo sí he de decirlo he sucumbido al tema de las riñoneras he cogido esta de Zara de los dos leones aquí que ya solo por llevar los leones ya dije me la tengo que coger y bueno se puede llevar tanto de riñonera como de bolso la verdad que es bastante mona y tal pero no sé si me atreveré al final a llevarla como riñonera o no esta eran 25 euros entonces quiero que me digáis que hago con la riñonera me la quedo o la devuelvo o venga le doy una oportunidad así como fashion victim pues nada hasta aquí mi súper mega haul que este ha sido tela marinera de verdad que prometo no comprar más solamente en Nueva York y ya me espero al Black Friday que es ya el próximo mes de noviembre y ya sí que no compro nada más si os ha gustado el vídeo por favor como siempre para que yo lo sepa darme un like súper grande dejarme en comentarios que os ha parecido si os han gustado las prendas no os han gustado que hago con la riñonera la devuelvo no la devuelvo si aún no estáis suscritos a mi canal no sé que hacéis que no estáis suscritos suscribiros ya por favor darle a la campanita para que os avise cuando yo suba vídeo os mando un beso enorme muchas gracias a todos los que estáis ahí de verdad que me llenáis de energía con todos los comentarios y todos los likes y todo lo que me hacéis que hayáis pasado guay este ratito y nos vemos en el próximo vídeo adiós y luego tenemos que hablar con alguien a ver si te mandan ropa a ti porque yo siempre haciendo los hauls y tú sin ropita te llega el invierno es que es tan mono y tú y tú ¡Gracias!